General Gonzalo Vázquez, Raúl Cabral, Luciano Orcasverro, Julio Carabajal, te saludan, buenos días. ¿Qué tal Raúl, Julio, Luciano, cómo están, buenos días? Bueno, Gonzalo, por favor, que nos brindes un poco de información respecto del festival ecoambiental, organizado precisamente por el área a la que vos dirigís, que se va a realizar por fin este fin de semana, después de haberse suspendido el anterior. Claro, ustedes saben que el 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y nosotros para ese día convocamos, en realidad fue, está organizado por muchos actores sociales, no solo la Dirección del Medio Ambiente, y están las otras ONG y también comunidades de municipios vecinos que quisimos empezar a juntarnos, porque todas estas problemáticas ambientales creemos que tenemos que trabajarlas articulando entre todos. La realidad es que en las primeras reuniones se decidió que sea la Dirección del Medio Ambiente la que convoque, pero para darle una, para que sea más fácil el tema de las convocatorias, que sea más ordenado y demás. Yo siempre trato de que la Dirección del Medio Ambiente funcione como una herramienta para que distintas ONGs o vecinos puedan llevar adelante proyectos, y en realidad trabajar juntos por un norte en común, y que cada uno desde su lugar pueda aportar su granito de arena. Entonces empezó a surgir, empiezan a surgir, ya lo hicimos en la Casa de la Cultura del Mar Azul, una jornada, y ahora con el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, queríamos hacer un festival del medio ambiente. Por eso es un festival donde nos vamos a convocar, nos convocamos todos los que estamos en el tema ambiental, desde ONGs, la Dirección, hay bandas de música que van a venir a tocar, entonces armamos este festival, que se suspendió para este domingo, 12 de junio, por el tema de las inclemencias del tiempo, el tema de las lluvias y demás. Gonzalo, disculpame que te interrumpa, además van a participar, por ejemplo teníamos información que va a participar gente o guardaparques de la Salada Grande. Claro, por eso te decía municipios vecinos, mirá, fíjate, nosotros vamos a participar, desde la municipalidad, obviamente la Dirección del Medio Ambiente, con su cuerpo de guardaparques, que se están dedicando no solo al tema de la reserva, sino a la parte del trabajo con las escuelas, va a participar la Asociación de Naturalistas Gesellinos, que está con todo el tema del acuario, ahí está también que trabaja con nosotros Alan Rosenthal, con todo el tema de los monitoreos de las tortugas, y todo el tema de los residuos, el manejo de los residuos, y el efecto de los residuos en el mar, en el ecosistema acuático, el cuerpo de guardaparques, el cuerpo de guardaparques de la Salada Grande, que va a venir a trabajar y a poner el stand y a hacer actividades para los chicos, la ONG Ser Consciente, que va a trabajar todo el tema de composteras, y de reciclaje, y de utilización de los elementos que hoy en realidad tratamos como basura, pero que son residuos que pueden tener gran valor, entonces van a venir a demostrar cómo darle el valor a esos residuos, va a venir a participar para poder darnos un poco de apoyo también personal de la Cruz Roja, y vamos a aprovechar todo este tipo de jornadas para ayudar a los chicos de las escuelas que también están participando, ahora en este momento están haciendo una jornada de limpieza los chicos de la Escuela de Monterrincón, con los que venimos trabajando hace rato, y ellos quieren irse de viaje de sábado al Parque Nacional Iguazú, entonces ayer el vicepresidente de Parques nos consiguió entradas para todos los chicos de Monterrincón, pero para que puedan seguir juntando fondos, no solo ellos, también no van a estar los de la Escuela Secundaria Nº 1, van a estar haciéndose cargo al UFE, para que todos nosotros podamos juntarles las comidas de ellos, y ellos puedan utilizar esos fondos para irse de viaje egresados. Entonces hay un montón de personas, no solo en la municipalidad, que llevan adelante y vamos a llevar adelante en conjunto este tipo de jornadas, no solo para divertirnos, para hablar del medio ambiente, sino también un lugar de encuentro, y para que la gente que todavía no pertenece o no sabe quizás encuentre un lugar y le interese algún tema, como para poder empezar a trabajar en conjunto, y encuentre un lindo grupo humano para hacer algo lindo por nuestra ciudad. Así que están todos invitadísimos, el domingo 12 de junio, de 11 a 17 horas, lo vamos a hacer en la Casa de la Cultura, para que ya las lluvias no sean un motivo para que se posponga, porque queremos que se haga este fin de semana para poder después esto seguir replicándolo. La próxima va a ser en la plaza que está frente a la Escuela de Monterrincón, y por la 119, y después ir por los distintos barrios. O sea que en realidad esto es, hoy vamos a estar con la excusa del Día Mundial del Medio Ambiente, pero es para seguir juntándonos y que esto no se corte, e ir sumando cada vez más gente.